Tenemos un invitado de lujo, Silvina. Sí, bueno, vamos a hablar de todo lo que son los emprendedores, Andrés. Los saludamos, Luciano Nicora, vicepresidente de la Fundación Endeavor. ¿Cómo estás, Luciano? Buen bien, gracias a Dios, muy bien. Gracias por venir. Tenemos mañana una jornada muy importante que... Yo he participado en varias experiencias Endeavor y participan miles de jóvenes, no solamente jóvenes, pero principalmente jóvenes de esta denominada experiencia Endeavor. ¿Qué es? Es una actividad que hace la Fundación Endeavor, que tiene por objetivos crear cultura emprendedora, generar cultura emprendedora, tratando de generar a la gente en general que va esa semillita de animarse a hacer, de animarse a armar una empresa, tanto que le falta a la Argentina, que hace mucho que no generamos empleo, 10 años, si uno mira desde el 2011 a hoy, no se ha generado mucho empleo. Se ha generado empleo informal, lo que tratamos de hacer es que haya emprendedores de alto impacto, generar empresas grandes, los globos, los mercados libres de este mundo. Y lo que tratamos de hacer es poner esa pequeña semillita, contando historias de estos emprendedores, que movilicen y estimulan a la juventud, o juventud de alma, de energía. Por ahí hay gente de 60 años que se siente joven y que quiere armar su empresa y demás. Y hay gente joven que parece gente grande. Que no tiene ganas de hacer nada, que está con una contora remoto en su casa, jugando al play. El tema es crear la inquietud, aquel que tiene inquietud se anima, hay gente que no tiene muy claro qué va a hacer en su vida. Hace como 25 años lo hacemos a nivel argentino, hace 18 en Córdoba, y tratamos de imponer esta lógica de que podía ser ingeniero, podía ser arquitecto, abogado, contador o médico. Y dijimos, ¿se puede ser emprendedor también? Entonces muchos de los que van este año van a ser que la mitad son secundarios, último año secundario, que queremos meterle esa semillita y que se animen a decir, bueno, mamá voy a estudiar algo que me permita ser emprendedor. Mencionabas Globan, Empresas Unicornio, y entre los invitados que van a venir mañana hay muchos disertantes muy tope de gama. Viene Santiago Maratea, que está en la cresta de la ola con Independiente, Martín Migoya de Globan, vienen un montón de gente mañana. Sí, mañana hay mucha gente de la comunidad Endeavor que viene a compartir. Yo soy emprendedor de Endeavor, muchos en Argentina somos 150, esos emprendedores los que tenemos nos ayudan a la fundación, pero una de las cosas que hacemos es devolver a la fundación compartiendo la experiencia de cada uno, la experiencia de vida. Entonces, Santi Ciri, Martín Migoya, viene Judith Lusta, vienen varios emprendedores que van a encontrar. Hay Agustín Novillo, un emprendedor de Córdoba, muy interesante lo que está haciendo. Después viene un par de emprendedores de Córdoba, de Clico, exacto. Después viene con su Chasen, Joaquín Di Mario, Emi Muzalén, digo, hay muchos, ¿no? Tati Malvacio de Quilimo. Aquellos que están viendo esta nota, ¿hay tiempo todavía para poder participar del encuentro? Sí hay, sí hay. En las redes, cualquiera. ¿Cómo hay que hacer? Sí, en las redes, o pones directamente Experiencia Endeavor Córdoba y te aparece el link para poder. En M&Rite es una aplicación para... Mencionabas que hace 10 años que en Argentina no se genera empleo. Si bien desde el Gobierno Nacional, por ejemplo, sostienen que los niveles de desempleo están en indicadores muy bajos, históricos, 6% de desempleo, el tema que vos mencionabas es que el empleo que hay es informal, de poco pago, por debajo de la línea de pobreza, pero el emprendedurismo, ¿en qué situación está? Mira, el emprendedurismo ha generado y sigue generando mucho empleo, hay empresas extranjeras que antes estaban que se fueron, esos nuevos puestos de trabajo fueron tomados por emprendedores que van creando empresas todos los días y creando empleo nuevo, lo que sí no ha tomado la dinámica, por una cuestión de estímulos e incentivos, tanto de política pública, siempre digo, nuestro sector y el sector de alto impacto emprendedor, hay microemprendedores y hay de alto impacto, son como dos grandes grupos, el grupo nuestro genera empresas todos los días, acordate el riesgo que tienen las empresas que creamos nosotros, que a veces de cada 10 hay 8 que quieren el camino, entonces nosotros hacemos, empujamos, tratamos de consolidar modelos y resulta que a veces o el mercado no es correcto, o la tecnología se pone vieja y a veces la empresa cierra y empezamos de nuevo, esa dinámica es gran generador de empleo, el tema es que si uno mira la masa salarial, lo que creció, la cantidad de subsidios lo que hizo es desmotivar que gente esté buscando trabajo, y ese otro que no está buscando trabajo, que recibe un subsidio, hace trabajo informal, o sea, hay una combinación entre... O sea, no es que no trabajan, trabajan pero no están dentro del sector y no son empleables por nosotros porque tienen otros incentivos, hacen su changa y a la vez también reciben un subsidio y eso hace que no puedan entrar en el mercado laboral, entonces a la mayoría de las empresas argentinas les cuesta conseguir gente. Bueno, esa es la realidad, en base a todo lo que estás diciendo, para cerrar la nota te pregunto, ¿cómo es ser emprendedor en la Argentina? ¿De acuerdo a este panorama que vos estás describiendo? Mira, desde el 2001 acá, no hemos tenido que cada dos o tres años tropiezos, tropiezos económicos, variables macroeconómicas, incertidumbre, todo lo que atiende con un emprendedor. El emprendedor tiene un gen positivo, y mira, observa ciclos de dos o tres años donde encuentra que hay oportunidades. Si vos me decís qué debería ser un Estado para que nosotros seamos más prósperos y tengamos más actividad, no poner el paro en la rueda, nada más. No estamos pidiendo incentivos, créditos, el emprendedor se resuelve sus cosas, encuentra capital para poder crecer, busca mercados nuevos, consigue desarrollar gente cuando la gente no está preparada para su tarea, pero, digo, lo que no podemos hacer es que, por ejemplo, la amenaza que tuvimos hace 15 días en el gobierno nacional, desde, no en el gobierno nacional, desde la legislación nacional en la que iban a regular y querían modificar el sistema de la SAS, una herramienta que usamos los emprendedores para emprender. Entonces, en Córdoba esto no tenemos este problema, querían nacionalizar un problema que está en Buenos Aires. Estos son los palos que pueden generar desincentivos para que nosotros emprendamos. Luciano Anicora, vicepresidente de Fundación Endeavor, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Silvina. Muchas gracias. Muchas gracias.